Comenzó el 2019, Córdoba fue una de las anfitrionas de este recibimiento del año. Contame cómo estuvo la provincia para recibir el año. Muy bien, teníamos un buen nivel de reserva, pero como viene pasando, mucha gente viendo el buen clima que iba a haber el fin de semana, se sumó y las sierras estuvieron colmadas con muy buenos niveles de ocupación en todos los valles. Hemos promediado un 70, 75% en la provincia, con picos de 90 en algunas localidades. Como Villa General Verano, La Cumbrecita, que siempre nos tienen acostumbrados a altos niveles de ocupación. Pero es un muy buen promedio teniendo en cuenta toda la oferta. Y esto ya nos anticipa que esto se va a ver de manera sostenida a lo largo de enero, por lo menos que es lo que estamos viendo en el corto plazo. Hoy, hablando con algunos secretarios de turismo, me decían el ritmo sostenido de gente ingresando a los valles. Entonces, normalmente, después del fin de semana largo de Navidad, hay una pequeña caída y pareciera que este año no va a suceder. Si nosotros promediamos a lo largo de todo el verano, un 70, 73% de promedio de ocupación entre enero y febrero, para nosotros va a ser un golazo, lo que nos va a llevar a repetir los 5.200.000 turistas que tuvimos el año pasado, que fue un año récord para la provincia. Seguramente, el turista de este año, por la realidad económica, va a contener el gasto y va a impactar en alguna de las actividades. Y esa va a ser parte de la realidad. Digamos, va a haber mucha gente cuidando el bolsillo. Córdoba espera al turista con muchas opciones y muchos festivales, como estamos acostumbrados. Todos los festivales a pleno. Un enorme esfuerzo de nuestros intendentes, de las comisiones, para sostener la calidad de los eventos. Nuestras plazas teatrales, Carlos Paz especialmente, Mina Clavero se ha sumado, con también un esfuerzo de los empresarios para poner a Córdoba también como líder en el teatro de la Argentina. Y esto, bueno, habla de... Una vez se pregunta, ¿por qué Córdoba lidera la Argentina? Y por el enorme esfuerzo que hace en conjunto el sector privado en todos sus variantes y los gobiernos locales y el gobierno provincial para poner una Córdoba con una oferta tremenda, con unas obras de infraestructura que hacen más fácil recorrer esta provincia, con más servicio, con más conectividad, con más internet, con más gas. Bueno, en definitiva, nada sucede porque si en Córdoba hacemos lo que hay que hacer para ser el número uno del turismo de la Argentina. ¡Gracias!